Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, aquí vengo para responder preguntas a todos ustedes, así que me voy con ganas, voy a responder bastantes y ya ustedes la ven cuando quieran. Empezamos con la primera, que es una que se explicó en el live que hicimos con los invitados, con Daniel Rodríguez, lástima que Máquicas esté parado en estos momentos, ojalá vuelva, con Jorge y con David, así que la pregunta, como es algo que me siguen preguntando, he querido dedicar un vídeo específico para esto, y es la siguiente, por ejemplo, cojo uno de los muchos comentarios que recibo, en este caso, Michael Uribe Romero, dice, sería excelente que hablar si es importante la edad, al comenzar en la programación, con esto me refiero a si es más difícil conseguir un empleo terminando tu carrera de informática, tengo 25 años, estudio de informática, y a los 28 la estaré terminando, y él vive incluso en Alemania, me dijo en otro mensaje que se estaba especializando, creo que en C o C Sharp, no recuerdo bien, porque es que son muchos los mensajes que recibo, entonces la pregunta es, es fácil encontrar trabajo si una persona termina de estudiar informática cerca de los 30, o pasados los 30, o alrededor, como son más o menos, las personas que me escriben con esta duda, pues por favor, da tu respuesta, antes de ver la mía, si no viste el live, da tu respuesta, sería bueno que la gente dijera, ¿cuántos años tiene? y ¿qué trabajo se ha encontrado en las edades que he ido teniendo? Sobre todo si alguien ha empezado a estudiar informática, no tan jovencito, sino que ya pues, siendo más adultos cuando ha empezado a estudiar informática, porque eso si serían datos reales, de lo que está preguntando en este caso Michael Uribe, pero muchos otros más, y aquí va mi respuesta, lo que yo te digo, a ver, como es lógico, si te gusta, hazlo, o sea, si te gusta, ¿qué más da la edad? Lo que sí es cierto, es que llegado el caso, ante una empresa, como ya hemos dicho muchas veces, de cara a coger gente, pues si hay gente con más experiencia, es más fácil que los que tengan más experiencia, pues puedan ser más atractivos para una empresa, aunque como ya he dicho en otros vídeos, no tiene por qué, incluso hay veces en los que es mejor alguien sin experiencia y se le ayuda, que alguien que por tener experiencia es un poco orgulloso, creído, o tienen malas prácticas arraigadas y es muy difícil, pero te digo esto, ¿por qué? Porque verás, si te orientas en tecnologías en las que son más nuevas, y no hay mucha demanda, la edad no va a ser tan importante, y te pongo un ejemplo, programación para Android, pues yo no conozco programadores de más de 5 años de experiencia en Android, yo no los conozco, los hay, pero es difícil encontrar gente con muchos años de experiencia en programación Android, porque es algo relativamente nuevo, que no es tan nuevo, pero bueno, es algo que no es como la programación web que lleva 20 años, ni como la programación de escritorio, como lenguajes como Java, C++, que hay gente de experiencia, ahí sí te puedes encontrar de 15 años para arriba experiencia, sin problema, pero en el caso de Android, o incluso para iOS, para Swift, que es un lenguaje que existe desde hace 2 o 3 años, pues no vas a tener tanta competencia y tanta rivalidad, entonces, si tú empiezas, te orientas por ahí, y dentro de un año o dos, ya le tienes más o menos el punto bien agarrado, a un nivel importante, pues las otras personas que pueden optar a un puesto de trabajo, que compitan contigo, pues aunque sean más jóvenes, el nivel de experiencia va a ser más o menos el mismo, porque son tecnologías muy nuevas, entonces no tienes tanta rivalidad, aún así te digo, que para el resto de trabajos, para C, Java o lenguajes de ese tipo, que pueden ser un poco más implantados, más antiguos, yo lo que yo he visto en las ofertas, normalmente suelen pedir, cuando piden experiencia, suelen pedir entre 2 a 5 años, suele estar más o menos la experiencia que piden, entonces tampoco es que te creas tú, que hay muchas ofertas en las que exigen mínimo 10 años de experiencia, o sea que, si en poco tiempo, a nada que agarres esa experiencia, ya tienes lo que más o menos se pide para la gente, no he visto ninguna oferta de trabajo, que pidan una edad, eso no lo he visto nunca, así que lo de la edad, no te preocupes, si es cierto que te digo, que si te orientas en programación web, pues va a haber gente con mucha más experiencia que tú, y eso ya no va a ser cuestión de la edad, ya va a ser cuestión de la experiencia, así que más que preocuparte en cuantos años tienes, o en cuantos años voy a acabar, preocupate de empezar a trabajar cuanto antes en lo que sea, en lo que sea de informática, y a nada que vayas cumpliendo un año de experiencia, dos años de experiencia, pues tú ya puedes competir en el mercado con el resto de gente, y da igual la edad, eso, o sea que tranquilo, por eso como te digo, lo que más importa, que es lo que dijo David en el live, si te gusta, pues ya está, es que si te gusta, le vas a poner pasión, le vas a poner ganas, vas a esforzarte por mejorar, va a ser una cuestión tuya de que tú vas a querer ser mejor profesional, entonces si te gusta, lo vas a hacer bien, pero mi consejo es ese, no te orientes, aunque lo puedes hacer también, pero si te orientas por un campo en el que hay mucha competencia, lo vas a tener más difícil, si te orientas por un campo más nuevo, pues enseguida vas a poder competir de manera muy seria, con el resto de gente, de programadores que haya en el mercado, que también optan por esos puestos de trabajo, así que esta es mi opinión, espero que la gente comparta la suya, si tiene alguna sugerencia, o consejo que crea que pueda venir bien, para ese supuesto problema de la edad, pues estaría genial, y ya está, espero que todos participen, y cualquier otra pregunta, de cualquier otro tema que la gente tenga, pues ponganla en los comentarios, y la explicamos a otros videos, hasta luego.